Bueno, cuéntame cómo hacemos el arroz y si te puedo hacer algo, claro. Lo primero que vamos a hacer es empezar a elaborarlo como si fuera un chili crab. Cuando se elabora un chili crab lo que se hace es limpiar, se le quita esta parte. Todo lo que tiene en el interior es lo que al final nos va a dar el sabor del arroz. Eso es oro molido. Leña al mono, la sartén súper al palo, tiene que estar muy muy caliente. Ahora es donde entra el albariño. Es un chili crapiño entonces, ¿no? Es un chili crapiño. Ya empieza a coger el mismo tono, las patas se van manchando, porque también el dejar aquí el centollo es para que cuando tú luego chupas la pata del centollo, te estés chupando esa salsita también. Sacamos las patas, 250 gramos de arroz valilla que van directos a la sartén y vamos por el último ingrediente que es el gochujang, que es esta salsa picante. Y le ponemos toda la proteína que tiene aquí arriba. Una maravilla. Que es el sabor, el power, la verdadera potencia del centollo. Se deja que tome un poquito temperatura y una vez que toma temperatura, haces mágica con esto. ¡Vamos ya! Y ahora para terminar de darle ese recuerdo a lo que es el chili crapiño, un poco de cáscara de lima muy sutil rallado por encima, con esto y un bizcocho. Vamos, yo con eso te sigo a ti al fin del mundo, donde sea. Madre mía, madre mía, qué espectáculo. La prueba, la prueba final, la prueba de la verdad. Aquí el arroz de la zorra se come sin plato. No te puedo querer más. No te puedo querer más. La prueba, 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 la prueba. Gracias.